Por el mar corren las liebres, por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas trialará, por el monte las sardinas trialará, por el monte las sardinas. Muy buenas amigas, amigos y familias, viernes. Y los viernes que hacemos nos asomamos al balcón. Vamos a ver quién aparece. Hola Carlos, soy Pepi de Badalona. Te mando la receta de una de las variantes de zinc y tomba. Lleva pocos ingredientes, fácil de preparar, económico y está buenísimo. Es un plato que a mi familia nos gusta mucho y sobre todo nos trae muchos recuerdos. Es típico en tosa de mar, un pobrecito de la costa brava. Espero te guste. Besos para todos. Abur. Muy bien Pepi, muy bien. Me alegro mucho. Muchas gracias por mandarnos la receta. La voy a hacer con todo el cariño. Zin y tomba. Hoy el pescado lo llevo en la cabeza. El de la cabeza es una gorrita que tengo muy graciosa. Me lavo las manos y vamos a arrancar con este pescado, bueno este plato de pescado que nos manda Pepi. Y en tosa de mar se ve que son guisos marineros. Lo que hacían los marineros cuando se salía a pescar y tardabas en llegar a casa, pues ellos parece ser que maniobraban ya con un fogoncito en el barco. Llevaban cebollas, patatas, ajos, un poquito de aceite y con el pescado que salía roto, que sabía que no iban a venderlo bien, hacían este guiso. Y si trae muy buenos recuerdos en casa de Pepi, a nosotros también nos va a traer muy buenos recuerdos. Arranco en un instante con el Zin y Tomba que nos manda Pepi desde Badalona. Qué contento estoy de hacer este tipo de recetas. Zin y Tomba. Bueno, Pepi Fuentes nos manda esta receta. Mirad, esto tosa de mar en la Costa Brava es donde mejor manejan estas cosas. En el caso de hoy va a ir con rape, que ella nos manda con rape la receta, pero pueden ser otros pescados. Patatas, tres cebollas hermosas, dos dientes de ajo, un vino rancio. Si no tenéis vino rancio o no conseguís, no dejéis de hacer la receta. Podéis hacerlo con otro vino, incluso con un vaso de vermouth. Pimentón dulce picante. Y aquí tengo la cabeza del rape, un puerro, una zanahoria y tres dientes de ajo. Vamos a arrancar pochando o dorando un poco las verduras y la cabeza para hacer el fumé. Con esto vamos a hacer el fumé. Mirad, aquí en una cazuela ponemos aceite, arrancamos. Me encantan estas recetas. Estos días hemos hecho recetas para el fin de semana, cualquiera de ellas. Pero esta misma es un 10 de receta, un 10. Cómo me gustan los guisos marineros. A mí también me traen muy buenos recuerdos los guisos marineros. Aquí en nuestra zona es el marmitaco, el guiso marinero típico de nuestra zona. También se hacen guisos de patatas con merluza y almejas, pero el marmitaco es el clásico aquí en el País Vasco. Los dientes de ajo, sin pelar, un golpecito y dentro. La zanahoria pelada y en trozos. Mirad, esto es para hacer el fumé. Muy importante para hacer un guiso marinero tener un buen fumé. Y en el caso de hoy hemos aprovechado la cabeza del mismo rape que tenemos ahí para hacer el fumé. Fumé es el caldo del pescado. Otra cosa más con nombre francés, fumé. Pero yo creo que en España, en todos los restaurantes y en todas las casas y en todos los hoteles, al caldo del pescado se le llama, yo creo que en casi todos, fumé. Alguna vez por eso decimos que utilizamos muchos nombres franceses. Pues sí, mirad, los ajos, el puerro, la zanahoria y ahora la cabeza del rape, que la tengo partida en dos. Así, la ponemos aquí. Rehogamos bien estas verduras y la cabeza del rape. Vamos a rehogar bien eso antes de añadirle el agua para hacer el fumé. Aprovechamos este rato para en una cazuela marcar el pescado. Ese rape que lo tengo limpio, voy a hacer unas rodajas, las voy a enharinar y las voy a dorar aquí. Una vez doradas las saco. Vais a ver. El olor, es que solamente el aroma que manda esto es que es buenísimo, buenísimo. Vamos a ver. Hacemos cuatro raciones. Pues yo creo que así, así y así. Con su huesito. Esto no tiene espinas. Este pescado no tiene espinas, el rape. Tiene una espina central, pero no tiene puntitas ni nada, ni es peligroso. No tiene ni una espina pequeña que nadie se pueda atragantar con ella. Ahí. Enharinamos. Este lo tengo calentando. El pescado, después de salar, para enharinar voy a poner aquí un platito más amplio. Aquí mismo. Un poquito de harina. Así, no hace falta más. Salpimentamos el pescado. Sal. Un poquito de pimienta blanca molida. Por los dos lados. Sal y pimienta. El rape es un pescado extraordinario. Extraordinario. Bueno, la carne más parecida a la langosta, por su textura. De hecho, alguna vez hemos hecho rape a langostado. No sé si os acordaréis. Si no, ya lo haremos otro día también. Mirad. Enharinamos los trozos de rape y los vamos a dorar aquí sin hacerlos del todo. Y luego, ahora, mientras doramos el rape, remuevo un poco lo que tengo aquí en la cazuela del fumé. ¿Veis? Ahí. Y voy cortando la cebolla en juliana. El primer paso lo tenemos. Los tacos de rape, sin hacerlos del todo, los sacamos de la tartera o de la cazuela, así. Y los reservamos aquí. Y en la misma cazuela ponemos a pochar las tres cebollas en juliana. Bueno, aquí ahora sí que no tenemos que tener prisa. Esta cantidad de cebolla tiene que estar ahí si está una hora mejor que media. Que se poche bien, bien, bien a fuego suave. Fijaros qué cantidad de cebolla le hemos metido, ¿eh? ¿Cómo no va a salir bueno un guiso con todo este material? Mirad. Bien de cebolla en juliana, a fuego suave, su pizca de sal. Y aquí ya lo tenemos todo bien rehogado. Vamos a añadir también aquí dos dientes de ajo enteros. Mirad, aquí, con piel, dentro de la cebolla. Al fumé hemos rehogado bien la cabeza del sapo o rape y las verduras. Ponemos una buena cantidad de agua. Y esto lo dejamos hervir 20-25 minutos con su pizca de sal también. Ven, ahí. Y este va a ser el fumé con el que luego vamos a hacer este rico zin. ¿Cómo es? Zin y tomba. Zin, tomba. Tenemos ya la cebolla bien, bien pochada. Hemos tenido casi una hora. A fuego suave, suave, suave. No teníamos otra cosa que hacer. Nos hemos estado disfrutando. Mirad. La tengo, ¿veis? ¿Eh? Aquí. Ahora aquí añado pimentón dulce y pimentón picante. Una cucharada de cada dulce y picante. Le añado el vasito de vino rancio para que no se queme el pimentón. Ahí está el vasito de vino rancio. Os he dicho que si no tenéis vino rancio y no encontráis, tranquilamente con otro vino hacéis. Incluso, como os he dicho, con un vermo. No dejéis de hacer este plato porque os va a entusiasmar. He sacado los dos dientes de ajo. Los he pelado, los que tenía aquí. Y uno lo introduzco dentro. El otro lo reservo para luego. Para hacer un alioli negado que llama pepi. Vais a ver luego cómo lo hago en un momento. Ahora añadimos aquí las patatas peladas y cascadas dentro. Estamos llegando ya. Ahora sí que ya esto se va a hacer en 20 minutos. En 20 minutos. Hemos tardado en pochar. Mezclamos las patatas con la cebolla pochada, el pimentón y el vino rancio. Y ahora el momento feliz. Un colador, un cazo y el fumé de pescado. Allá va. Con un colador para que así lo que se haya quemado antes o lo que sea, que le ha dado sabor, pero que no vaya ahí. Cubrimos bien todas las patatas. No tiene que quedar ligero este plato. Ya os voy a dar la pista. Así. Reservamos ese fumé. Esto aquí. Mirad. Y ahora aquí a guisar esto. Todo durante 15, 18, 20 minutos. Y las patatas van a quedar mantecosas, mantecosas. Y vamos con el alioli negado. Mirad. El diente de ajo que hemos sacado con piel antes de la cebolla, lo pongo aquí, en el mortero, con un poco de sal gorda. Y le voy dando, machacando, así, en el mortero. Y le voy echando aceitito. ¿Veis? Y le llaman negado porque no queda ligado como un alioli normal. Pero lo tendremos perfecto para añadírselo al guiso este que estamos haciendo, el zinitomba, que estoy casi en el punto ya. Ahí. Un poquito más de aceitito. Así. Esto lo tengo listo ya. Alioli negado. No había oído nunca. Siempre se aprende algo. Con las recetas regionales es lo que pasa. Yo creo que en la receta de hoy, mirad esto, ¿eh? Mirad. Últimos cuatro minutos. Los cuatro. El jugo que ha soltado. Mirad, el rape que hemos cocinado con anterioridad dentro. Ponemos aquí las cuatro tajadas de rape que hemos enharinado aquí, en esta cazuela, antes de echar la cebolla. Todo dentro. Y ahora el zinitomba no es ni más ni menos que mezclarle el alioli negado. Y, acto seguido, que lo de arriba vaya abajo y lo de abajo, arriba. Cuatro minutos. No lo vamos a hacer más, para que no se pase el pescado. Oye, 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 oye cómo huele esto, por favor. Alma, corazón y vida. ¡Oh! Es la quinta vez que voy a probar. Es que está, está que se me salen los ojos. ¡Ah! ¡Qué momentazo! ¡Qué pedazo de receta, Pepi! Por favor, por favor. Voy a servir la ración. Me ha dado una pena servir porque me lo quería comer yo, ¿eh? ¡Uy! Mirad esto, ¿eh? Mirad. Los patatas, con la cebolla, todo ese jugazo. Impresionante. Ahí. Y ahora, el remate es en el centro. La tajada de rape. Esta gotita fuera. Bueno, un saludo a Tosa de Mar, que sé que hacéis concursos, o no sé, hacéis una fiesta de tin y tomba. Y si a mí me ha salido bueno, ¿cómo os saldrá a todos vosotros, a los profesionales de la zona? Pues, un abrazo muy grande a todos por estas cosas tan sencillas y tan maravillosas que hacéis. Aquí tenéis todo el mundo una receta para el fin de semana que no os vais a arrepentir en vuestra vida. Y si a Pepi le trae buenos recuerdos, a todos vosotros también. Bueno, Pepi Fuentes, muchísimas gracias, ¿eh? Antes te lo he agradecido, pero ahora que he terminado la receta y he probado cinco veces y lo que me queda todavía. ¡Jo! ¡Qué gozada de comida! ¡No os la perdáis!